Esta noche puede ser algo nuevo y mágico Aprovechemos el momento, deja que tome el control de tu cuerpo Tiente de las nubes, déjate llevar y verás que te quiero Que rompe las cadenas y entrégate ya Aprovechemos el tiempo, tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón, pero es que yo no te entiendo Tú quieres mi corazón, pero no me das un beso Tú quieres mi corazón, pero es que yo no te entiendo Tú quieres mi corazón, pero no me das un beso Tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón, tú quieres mi corazón Pero es que yo no te entiendo Tú quieres mi corazón, tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón, tú quieres mi corazón Mi corazón tiene dueña y eres tú, eres tú Hace rato que yo te juego semación Quítame esta confusión, explícame esta situación Dime que tú quieres con mi corazón Tú quieres mi corazón, tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón, pero es que yo no te entiendo Tú quieres mi corazón, pero no me das un beso Tú quieres mi corazón, pero es que yo no te entiendo Tú quieres mi corazón, pero no me das un beso Tú quieres mi corazón, tú quieres mi corazón Tú quieres mi corazón, pero es que yo no te entiendo Toqué de mi corazón, toqué de mi corazón Toqué de mi corazón, toqué de mi corazón Hey, yo a mi sexta Y aquí todo Desde el maricomio, desde el maricomio Desde el maricomio, desde el maricomio Desde el maricomio